Eh, 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 ya hemos ganado, ya hemos ganado Y nos hemos pasado Terraria, tú, nos hemos pasado Terraria Muy buenas, soy Chonet y estamos en Terraria en este pedazo tormentón que hay aquí Y bueno, hoy toca día de eventos, vamos a hacer un par de eventos Así que si no lo queréis perder, ya sabéis, suscripción y campanita Y darle a like para que hagamos contenido guapo guapo Está finalizador aquí abajo Y vamos a hacer un evento de unas antorchas, dice Wow, que de abajo Que tenemos que ir a su suelo y plantar 100 antorchas, ¿no? Me has dicho Sí, y básicamente nos empezarían a disparar las antorchas Vale, que aquí ya Eh, aquí, aquí mismo sería Tendremos que colocar 100 antorchas, las antorchas te empiezan a disparar Y, pues bueno, eh, no tienes que hacer nada Solo esquivar los disparos y no morir Vale, y... Una vez que terminemos eso, eh, lo que conseguimos es Que cada vez que vayamos, por ejemplo, en bioma de nieve Eh, si colocamos una antorcha, aunque sea normal Aparece de nieve Eh, si vamos a la selva aparece una antorcha de la jungla Su un poco tontería, pero se queda bonito y está bien Y es algo que se supone que, bueno No es obligatorio hacer, pero no está de más Eh, pero tú crees que caben aquí 100 Ah, bueno, sí, claro Si las pones por el suelo, por la pared y por todo eso Claro Bueno, por la pared no pueden, ¿no? Sí Sí, por el techo no, pero... Vale, eh, toma dos antorchas más Espérate, voy a pillar pared y pongo pared y ya está ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿El techo no lo puedo poner? No Pues... Por eso voy a por pared, para que puedas poner por la pared ¿Puedo ponerlas aquí al lado? Ponlas por aquí, por el techo Ah En la pared Trece Vale, en cuanto tal empieza el evento, eh Seis Cuatro Una Hola Hola A lo mejor esas tres que he puesto mal ¡Vámonos! 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 ¡Venga, esquivad! No paramos a follar, vivos Menos mal que van a por ti ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ¿Por qué? Si yo he vivido. Ya, pero se ve que si matan a uno, hazlo tú solo. O el que has puesto, ¿no? Sube a curarte, anda. Claro, como lo he puesto yo, debe ser. Te quiero una antorcha. Le has liado, tío. Le has liado. Y no tenemos aquí a la enfermera, le has liado. ¿Pongo también el pececillo este en un terrario? Me has dado una antorcha, sí. Ya, lo voy a vender que está bien, claro. Venga. ¡Eh, eh, eh! Ya, ya hemos empezado. Si no, no he puesto nada, cabrones. Venga, vámonos. Lo estoy escuchando. Venga, venga, venga. Venga, cabrones, venga. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda para curarme? Eh, no lo quiero. Ah, vale, vale. Se van apagando. Vale, 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 vale. Entonces es más fácil. Ya sé de dónde van a venir los disparos. ¡Mierda! Es que me disparan a mí. Venga, háztelo. Háztelo, estás que te lo haces. A lo mejor no rentaría ponerlas todas en el techo para que solo no disparen desde el techo, ¿sabes? Sí. Sí. Pero desde la izquierda o desde el techo. Y si me pongo aquí yo, si empiezo a disparar y salgo, aquí. No, es que a ti no te disparan. O sea, esto dispara en la salga. Venga, ¿qué te lo haces? Te lo has hecho, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Vamos! Me han dado esto, mira. ¿Y me lo darían a mí también? Ok. Sí. Úsalo tú. ¿Qué es el favor de Dios? ¡Oh! Le he dado sin querer. Vale. Vamos a poner... Vamos a hacer una patina. A mí no se me ha activado. ¿Eh? Tendrías que hacerlo tú también, creo. Claro, lo voy a hacer patina. O lo puedo hacer yo. También. ¿Tienes una antorcha? Pero a mí no me ha hecho falta antorcha. En cuanto he caído aquí, no he empezado a brear. Pon una antorcha. ¿Otra? ¿No vaya? Poner antorcha biomedio. ¿Sabes tú? Si le das al inventario, Robert, el finalizador, a la izquierda del todo hay como unos simbolitos que ponen acceso rápido desbloqueado, cambio de bloques activados... Sí, a mí no me sale lo de la antorcha. No, está jodido, ¿no? No lo sé. No lo sé. Pues ahora hay más antorchas. No pasa nada. Por dos disparos más no pasa nada. ¿Otro ejército de duendes? ¿Estamos de coña? Voy yo. Sí, voy yo mientras. Vale, mira. Te voy a contar lo que vamos a hacer ahora. Espera. Básicamente... Espera, espera. Que voy a dejar aquí unas cuantas cosas. Mira, las balas de meteorito rebotan, ¿vale? Ah, qué guapa. Y atraviesan un enemigo. Vale, tengo estandarte de duende ladrón y estandarte de duende arquero. Guárdalos en estandarte. Estandarte de duende arquero y estandarte de duende peón. Vale, espérate que lo guardo y ya me lo explicas, ¿vale? Vale, básicamente el tabernero... Sí. ...se ha ido para acá. ¿Te acuerdas que nos dio cinco moneditas, así? Sí, para una defensa. Vale, ¿la tienes en la hucha? Eh... Puede ser que sí, no lo sé. Vale, si las tienes en las huchas, te podrás comprar un bastón de estos cuatro que te dan. Sí, balita de tal... ¿Cuál te mola más? A ver, pues hay uno que hace... Cada uno tiene un uso diferente. El primero dispara... Es una torreta que dispara bolas de llamas. El segundo es una torreta que es una ballesta que dispara una flecha que atraviesa. El tercero es un... Invocas una mina, ¿vale? Y los enemigos que van pasando por ahí explotan, ¿vale? Sí. Y el último es un campo de energía que hace daño a los que pasan por ahí. Puedes elegir uno de esos cuatro. Yo creo que me voy a pillar el de explosión de llamas. Vale, pues yo me voy a pillar el de Aula de Yarrayo. Vale. Básicamente, me voy a pillar lo de... La cosa esa que parece una corona, ¿vale? Y me voy a pillar unos cuatro cristales de Eternia, ¿vale? ¿Y esto por qué no hace nada? Porque no lo podemos invocar ahora, ¿vale? Lo tenemos que invocar... ¿Y qué te has pillado, dices? ¿Qué te has pillado más? Unas cosas que no hace falta que te las pille esto. Colócate en el stand, cristal, cerveza... Stand de cristal, Eternia y forja de defensor. ¿Todo eso te las has pillado tú? No. No, solo el stand y el cristal es. Mira, vente para acá. Vale, a ver. Básicamente, vamos a poner esto que es el stand, ¿vale? Y aquí puedes utilizar esto y se invocaría la invasión, ¿vale? Si la utilizas en la cosa esta de aquí. No sé si a lo mejor... Yo creo que sí que podemos invocarlo aquí. Sin problema. Vale, vamos a darle. Vamos a darle derecho. No me deja, tío. ¡Oh, sí me deja! Vale, básicamente te he tenido que dar... Como unos cristales. Míralo en tu inventario, te tendrá que salir. Sí, 10. 10 manas de etario. Con esos 10, con 10, puedes invocar una de las torretas de las tuyas. ¿Vale? Con el palo ese. O sea, aquí, ¿no? Sí, la gente si pasa por ahí, les hará daño, ¿vale? Mantando enemigos que van a venir de ambos lados de los portales... Y no puedo poner nada más cristales. No puedo... Ocupate tú del otro lado. ¿No puedo poner más... Más... Tarretas de estas? Sí, consiguiendo unos cristales, como los que has gastado, matando enemigos de esta invasión. Vale. Vale. Oleada completada, ¿vale? Van viniendo oleadas, ¿no? Una oleada, otra oleada, así, ¿no? Sí. Vale, yo he conseguido 12 cristales, ¿vale? Voy a embocar una torreta de las mías aquí. Y toma. Toma estos dos cristales. Y puedes poner... De las tuyas, ponlas cerca del portal. Vale, puedo poner otra. con la cerca del portal este de aquí aquí mismo y así cuando pasen se harán daño poco daño pero ya llegan con uno de vida yo tengo aquí mi torreta vamos a hacerlo así ya vas pillando cómo va el tema si ya sé cómo va el tema y la tuya cómo es la mía dispara a volar de fuego no guapa digo yo que luego se irá poniendo más difícil más difícil no hace sí hasta la oleada cinco de momento luego ya según vayamos transcurriendo con los jefes normales y eso quieres que ponga una de esas allí vale dame dos cristales dame dos cristales cristales que te sobrarán te pongo yo una de las mías y vienen 8 vienen un toxito más si esto lo sé yo que no te dejarán no te dejarán disparar a ti el que que lo suyo sería que no te dejarán disparar a ti no porque luego se pone muy complicada las torretas son como un apoyo porque por ejemplo si juegas solo yo tendría que estar pendiente de dos lados a la vez y por eso esta es de las invasiones más difíciles que hay en el juego nada más en cuanto lleguen está más fácil o sea si llegan ya pierdes no tiene una vida el este del medio si se lo cargan no puede ser vale tengo 16 ya otra vez yo tengo 14 toma pues te doy y pones otra por ahí toma ponte las tuyas me han dado un ojo de algo me da ya el defensor si nos van a dar unas 5 este evento lo tendríamos que hacer varias veces para conseguir unas cuantas medallas para cuando tengamos que hacer el segundo evento que ya tendrán el tabernero te vende más objetos pues ya ir preparado aquí salen voladores si por eso te digo que si solo con las torretas no podrías es que ni salen eh claro tú con el este láser pues está muy chetado el este láser es la mejor arma para esta invasión es que ni salen ni salen del portal ni se les vea a la gente si me pongo yo a disparar ni salen yo por ejemplo con el yoyo es más complicado bueno voy con el yoyo porque no quiero gastar sabes ahora ya viene el jefe ahora ya viene el jefe el tocho toma toma ponte mal espérate toma 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 no tengo ahora si sale el jefe ya voy a utilizar balas de meteorito eh avísame si sale el jefe contigo y voy a ayudarte eh vale sale conmigo sale conmigo vente a dispara aquí más abajo más abajo ahí 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 a ver jefe que ni la veo tú muerto no? otro otro ha salido otro eh 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 ya hemos ganado ya hemos ganado y nos hemos pasado terraria tú nos hemos pasado terraria tres medallas de defensor ahí nos han dado esto nos han dado esta mesa que es eso? unos estandartes que no se para que son pero no lo voy a poner esta mesa para que es? vale eh pues para decoración y una mascota que es este gato que tengo anda a ver lo quieres tú? no tengo tengo el feo este no? yo no me lo voy a poner ni siquiera ok no me gusta el gato con pero este lo hacemos otra vez bueno pero vamos a hacerla pero comprándonos eh otras torretas píjate tú la de la mina y yo me pillo la de la ballesta vale como quieras donde esta esta donde esta esta? la han matado la han matado ah no esta con el este esta detrás de el hogar esta ahi 5 monedas de defensor tengo y píjate la de la trampa explosiva y aqui no tengo muchas mas eh la trampa explosiva que solo tengo 5 monedas digo si no pasa nada si te dan solo 5 mmm trampa explosiva esta es la que quieres que me pille? si si tenemos cada uno una vale ah claro que la otra se te queda la otra varita vale perfecto pues vamos a volverla a invocar no? dices? lo tengo yo ahora vale voy a ponerte una varieta aqui ay que me muero ahora es mas dificil o es igual? es igual es igual es igual es igual eh? donde lo he puesto? ah aqui 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 a ver como va? que no yo no se muy bien como va ah mira hace daño es que guapo a ver que en el otro lado ya estan disparando a mi ballesta pfff joder tu ahi esta llaga a 4 sabes? si a todos los que tal el jefe el jefe tu van a ayudarme van a ayudarme el jefe es un poco ñordi si bueno si bueno tambien dandole entre 2 ya pero este que es el primero y eso pues tampoco es que sea muy bueno sabes? yuuu bueno gente pues hasta aqui el dia de eventos la verdad es que no ha estado ni tan mal los eventos un poquito asi de risa de las de las antorchas que a ver si lo conseguís vosotros hacer vale? a ver si sois capaces de esquivar esas 100 antorchas disparandos y el evento del tabernero que ya habéis visto es como un juego de torretas en el que tenéis que defender una gema y nada dice finalizador que hay que ahorrar esas gemas asi que hacedlo muchas veces para para que era? para en un futuro compraros una de esos bastones de esos mejores que vais a necesitar vale para hallmore no? o algo asi si perfecto pues nada pues hasta aqui el capitulo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el proximo capitulo un saludo chao chao chao